¿La semana es especial? ¿El día a día se ve distinto? No, una semana especial. Es el partido que creo que todo el pueblo entero hace en este. Así como, se vive en ese día, es una semana especial. ¿Por fin falta menos? Digo, si se la espera más larga que lo habitual. No, siempre hablamos de lo mismo, de que en el que arranca el campeonato se da apertura de la clausura. La jornada 12 casi siempre es la que uno tiene la mira. Van pasando fechas, se va acercando. Llegó el momento. Una semana especial. Preparar el partido y conseguir el partido. Siempre se habla, Iván, de que los clásicos son partidos aparte, tenga como venga cada uno, pero emocionalmente. ¿Llegan mejor ustedes? Por más de que Peñarol venga primero. Digo, porque vienen ganando varios partidos consecutivos, ellos dejaron unidades, si bien están primeros. No, sí que son partidos que no se puede decir que hay un claro favorito. La tabla lo que refleja es que en este campeonato, juntamente en la clausura, ellos estaban mejor que nosotros. Y venimos en este momento, creo que pasa. El otro día, Álvaro Gutiérrez, cuando le preguntaron sobre Reta Vizcaya, le dijo que más que un Reta Vizcaya le preocupaba a Salayeta, que es un tremendo jugador, lo definió así. ¿Cómo válvamos vos individualmente a Peñarol? ¿También coincidís en el término? Sí, Marcelo, comparto lo que dijo Álvaro, pero creo que en vez de centrarnos en Peñarol, nosotros tenemos que quedarnos como parte de nosotros. Si nosotros, a nivel individual, estamos donde tenemos que estar, creo que somos un rival difícil de ganar. ¿Es ganar para meter sencillamente por el campeonato? Si no suman la 3, ¿se olvidan de la clausura? Nuestra cabeza está consiguiendo 3 puntos, ganar el partido y acercarnos un poquito más a nuestro objetivo, que es de principios de ganar el campeonato azul. En esa órbita del fútbol profesional y de victuario, ¿se maneja quién puede ser el árbitro o no? ¿O simplemente focalizados en lo que puedan hacer ustedes y después sí, durante los 90 minutos, con el árbitro, hablar o no? No, nosotros como jugadores, pocos pesos tenemos, entonces nosotros lo antiguo, tenemos que dedicar a eso. Lo que te dije, preparar la semana. Pero capaz que decían, toca este, no toca aquel. El juego que hacen los dirigentes, de puertas para afuera, capaz que lo hacen ustedes en la interna. No, no se hace, no se hace quedar en el aeropuerto, hay un comité que es el que designa el árbitro, pero lo que vamos a hacer es que al tener los problemas, a tener el partido. ¿A lo mismo jugar de local o de visitante? Porque los sentados rivales se han arrasado, prácticamente, con todas las sentadas. Bueno, yo prefiero siempre jugar con mi gente. Preferiría jugar en un parque central, en un parque de local. Pero cuando estás ahí adentro te puedo asegurar que está la concentración en un partido que poco da que seas local o visitante, porque no, no, la gente afuera no se siente. Te puedo asegurar. ¿Qué aspectos básicos deberían estar emocionados para poder sumar a tres el fin de semana? No, la línea que llevamos y que llevó Álvaro al equipo. El equipo creo que lo marcamos en la apertura y ahora creo que con cuatro resultados positivos nuevamente volvemos a encaminar la situación. Un equipo compacto, sólido, que intenta contrarrestar las virtudes que puede tener su rival y aprovecharse de la fiesta.